Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy estoy con una invitada especial, con mi amiga Sofie Lanoi. Mi nombre es la preferida. Bueno, ya, verán, el día de hoy vamos a abrir un nuevo segmento aquí que se va a llamar Confesiones en la Cama. Y el tema que tenemos para el día de hoy es las decepciones amorosas. Entonces, ¿cuál fue tu primera decepción o desilusión amorosa? ¿Cuándo o cuál? ¿Cuál fue? O sea, ¿qué tú nos quieres contar? A ver, primero va a decir ella y después voy a contar yo también mi experiencia, porque todos tenemos claras experiencias. Pero fue hace cuatro años. Hace cuatro años que me enamoré de un año prohibido. Prohibido, súper prohibido. Y entonces me ilusionó mucho con Ale. La típica, la típica. Yo estoy con mi esposa. Pero tenemos problemas. Solo estoy con los niños. Solo estoy con los niños. Nos fuimos a ir con más separadas. Sí, sí, sí. Vimos a ir a mi casa, pero no, cada quien es por su lado. Entonces, con el tiempo me di cuenta que no era así. Pobrecita. Y sí que fue una decepción amorosa. Ya, entonces, esa fue tu primera decepción amorosa. Bueno, son cosas que pasan en realidad muchas veces los hombres dicen eso. Que estoy separada, que solo estamos viviendo juntos, con los niños, bla, bla, bla. Bueno, son cosas que pasan. Entonces, a mi amiga aquí ya le pasó. A mí también. Oye. A mí, ¿cuál? No, no, no. A ver, no. Yo ahora voy a contarles a mí qué me pasó. Resulta que el primer chico que me gustaba, así como que mucho, me interesaba y me gustaba mucho. Y yo pensaba que él, yo también le gustaba. O sea, porque yo siempre andaba con Carla y él se nos acercaba, conversábamos y todo. Entonces, yo pensaba que yo le gustaba. ¿Qué resulta? Adivina. ¿Qué? O sea, sucede y acontece que la que le gustaba era Carla. Ah. ¿Se lo repartieron? No, pues yo ahí me llevé la desilusión, pero yo estaba muy interesada. No, Carla me dijo. O sea, al principio fue como que Carla se aprovechaba de mí y, por ejemplo... O sea, como que querían llegar a Carla. No, ¿sabes? No, ¿sabes lo que sé Carla? Carla me decía, ay, anda, lávame los platos que yo te ayudo para que salgas con él. ¿Ya? Y como eran los más amigos, entonces yo le creía yo. Iba y lavaba los platos. Muchacha, pues, así estoy ahondando de él. Ya, ya. De años. Entonces, después Carla ya me dijo la verdad en que ella se le regresa, me enamoró a ver a ella y yo no le interesaba. No te quiero piensas. Y yo le llamó a llorar. Fue terrible. Después fue mi novia. No, ¿en serio? Sí, esa fue la historia del día de hoy. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta nueva sección que estamos haciendo con mi amiga Sofi. También vamos a tener otro tema más en su página, así que tienen que ir a verlo. ¿Ok? Nos vemos más adelante con otro tema. Y si ustedes también tienen alguna recomendación, pueden dejarla aquí abajo. Les enviamos muchos besitos. Y no se olviden de ir a nuestro Instagram. Que esté como Sokris, guión bajo salud integral, ya saben. Y a mí me encuentras como Gene Marquilla. ¡Chau, chau!